Las colombianas y los colombianos estamos muy cerca de tener un nuevo presidente. Y aunque siguen las peleas virales de los candidatos, también hemos visto una ciudadanía interesada y preocupada en informarse y conocer las propuestas a fondo. Por eso, en la Red Nacional de Mujeres nos preguntamos cómo estaremos las mujeres representadas en el próximo gobierno y revisamos los planes de gobierno de los candidatos para analizar sus propuestas. Al día de hoy tenemos seis candidatos y ninguna mujer en la disputa. Gustavo Petro por el Pacto Histórico, Federico Gutiérrez por la coalición Equipo por Colombia, Sergio Fajardo por la coalición de la Esperanza, John Milton Rodríguez por el Partido Cristiano Colombia Justa Libres, Rodolfo Fernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Enrique Gómez por el Partido Movimiento de Salvación Nacional son en este momento los aspirantes a gobernar el país los próximos cuatro años. La deuda histórica que la sociedad colombiana tiene con las mujeres aún está lejos de ser reparada. Las mujeres y diversidades tenemos roles claves en la sociedad y por eso es necesario que antes de gobernar los candidatos nos hagan saber cómo nos incluirán. Recuerden que reconocer es el primer paso para existir. De los seis candidatos que hay, solo dos ofrecen propuestas nuevas e integrales para las mujeres. Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Las propuestas de Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez son más bien continuidades de programas que ya existen y a alguna que otra cosita diferente. Los otros candidatos, Gómez y Rodríguez, tienen propuestas generales en las que de paso incluyen mujeres. Por ejemplo, la única propuesta de John Milton es reconocer el rol de la mujer en la sociedad. ¿Cómo? No lo dice su plan de gobierno, pero él asegura que nos va a reconocer. Por otro lado, la única propuesta de Enrique Gómez es aumentar la edad para pensionarse. Gómez propone que tanto hombres como mujeres se pensionen a los 65 años. ¿Qué proponen Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Rodolfo en temas de género y mujeres? Comencemos porque hay algo que los cuatro están de acuerdo y es la importancia de reconocer y garantizar las labores de cuidado hechas por las mujeres. Petro los llama reconocer y recompensar. Sus ideas parten de la creación de un ministerio de la igualdad que tenga un sistema nacional de cuidado para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado realizados principalmente por las mujeres. La finalidad del ministerio será articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientación sexual, generacionales, étnicas y regionales en Colombia. Otra de sus propuestas es que las mujeres que han dedicado su vida al trabajo de cuidado en el hogar sean integradas al sistema pensional y su tiempo de trabajo sea incluido en las cuentas nacionales para medir el aporte que realizan a la economía colombiana. Actualmente, los trabajos de cuidado no remunerado equivalen al 20% del PIPA. Federico Gutiérrez propone ampliar a nivel nacional su programa local Buen Comienzo que atendió la primera infancia más vulnerable de Medellín y también ampliar De Cero a Siempre, la iniciativa legislativa que busca consolidar la primera infancia como una población prioritaria para el Estado. Adicionalmente, Gutiérrez propone implementar la Ley de Licencia Parental Compartida en los sistemas de cuidado. Sergio Fajardo propone hacer flexibles las jornadas de trabajo y de estudio en favor de mujeres con cargas de cuidado, implementar un sistema nacional de cuidado para reconocer, reducir y redistribuir las cargas que recaen sobre las mujeres. En su plan de gobierno, menciona la importancia de llevar este sistema nacional de cuidado al campo. Además, propone priorizar a las mujeres en la entrega y formalización de tierras para cerrar las brechas de género. Fajardo menciona que movilizará transformaciones culturales hacia la corresponsabilidad y la redistribución de las cargas de las familias con el fin de liberar tiempo de cuidado de las mujeres, para así asegurar una mayor participación de las mujeres en todos los espacios de la sociedad. Para Rodolfo Hernández, la alianza Estado-Empresa es importante. Por eso, junto a empresas del sector privado, construirá espacios para el cuidado de los hijos e hijas de las trabajadoras. Petro, Gutiérrez y Fajardo también planean aperturas económicas con beneficios para las mujeres. Para la transformación económica de la que habla Petro, las mujeres accederán prioritariamente a la distribución y formalización de la propiedad de la tierra. En su gobierno, la justicia tributaria implica cerrar las brechas de género y lo llama democratización de la riqueza para las mujeres. Federico Gutiérrez propone una alianza con el sector privado. Tanto empresarios como instituciones de educación superior impulsarán nuevas líneas de crédito con enfoque de género para que mujeres y madres cabeza de hogar puedan tener alivios económicos a la hora de estudiar. Asimismo, dice que apoyará la creación de emprendimientos femeninos a través del Fondo Emprender del Sena, impulsando la inclusión financiera de las mujeres a través de organizaciones sociales con vocación de género. Trabajará con gobernaciones y alcaldía para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas, enfocadas en el emprendimiento y triplicará la cobertura de jóvenes en acción, beneficiando principalmente a bachilleres y mujeres en condición de vulnerabilidad. Las propuestas económicas de Fajardo están inclinadas a fortalecer el ecosistema económico, productivo, político y transformaciones culturales y ciudadanas para que las mujeres tengamos oportunidades de acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral y así mitigar las brechas de desigualdad. Ahora, ¿qué dicen los planes de gobierno sobre la educación? Para Sergio Fajardo son necesarias dos cosas. Flexibilizar los planes de estudio a favor de las mujeres con cargas de cuidado para que puedan trabajar y aumentar la cobertura de los programas del SENA para que queden en igual proporción para hombres y mujeres. Federico Gutiérrez explica la necesidad de reducir el número de mujeres inactivas, retornando en pleno la educación presencial para que las mujeres nos insertemos en la fuerza laboral del país. Esto dice que lo hará integrando a mujeres jóvenes con bajos logros a esquemas de formación laboral focalizados en sectores de mayor demanda. El plan de gobierno de Gustavo Petro pretende que su sistema educativo cierre las brechas de género, fomentando capacidades de liderazgo en las mujeres en todas las etapas de la vida y fomentando un modelo educativo donde las prácticas pedagógicas se transformen desde la voz de los territorios y todas las diversidades regionales y de género. El último candidato que habla de educación con una pizca de perspectivo de género es Rodolfo Hernández, quien propone diseñar nuevos programas y reforzar los ya existentes en la educación integral para la mujer rural en prevención de violencia antifamiliar, empresarización del campo, emprendimiento, buenas prácticas agrícolas y pecuarias. La bandera de la campaña de Federico Gutiérrez es el empleo, y según su plan de gobierno buscará generar 1.2 millones de puestas a través de la contratación de mujeres y jóvenes. Por su lado, Sergio Fajardo une la educación con el empleo. Por eso, en sus propuestas está promover la participación de más mujeres docentes e investigadoras a través de concursos y recursos de reconocimiento público. Su plan de gobierno propone invertir en la generación de empleo en los sectores donde las mujeres participan en mayor proporción. Según la Organización Internacional del Trabajo, estos son salud, servicios generales y docencia tanto en las zonas urbanas como en la rural. Por último, el plan de gobierno de Fajardo habla de fortalecer los seguros de desempleo a través de una entidad enfocada en atender el alto desempleo en mujeres. Según el DANE, para el trimestre de enero-marzo de 2022, la tasa de desempleo para las mujeres fue de 17,1% y la de los hombres de 10,4%. Igualmente, el DANE reportó que por 10 hombres que volvieron a tener empleo después de la pandemia, solo una mujer lo hizo. En temas de salud, los derechos sexuales y reproductivos pasaron a ser temas transversales para mejorar la vida de las mujeres. Petro Fajardo y Gutiérrez contemplan la educación sexual como eje prioritario para prevenir los embarazos en niñas y jóvenes. Otras propuestas sueltas que tienen los candidatos son Gustavo Petro, un programa de ciudades libres de violencia y el protagonismo de las mujeres rurales para la transformación social. Federico Gutiérrez propone la construcción de viviendas concentrando esfuerzos en mujeres cabezas de hogar y asegurar la implementación del enfoque de género en los PDEs. Aunque la paridad no debería ser una promesa, el único que la menciona es Sergio Fajardo, quien se compromete además a crear el Ministerio de las Mujeres. En sus planes de gobierno, ninguno de los candidatos menciona cómo va a proceder con la sentencia C-055 de 2022, por la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24. Sin embargo, en entrevistas, debates y declaraciones en redes sociales han mostrado sus posturas. En algunas entrevistas, Gustavo Petro ha mencionado su propuesta Aborto Cero, donde su finalidad es que ninguna mujer tenga que realizarse este procedimiento. Por su lado, Sergio Fajardo ha mencionado en anteriores veces que las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan son procedimientos legales que no les represente ningún riesgo. Con la decisión de la Corte, Federico Gutiérrez comunicó que 24 semanas le parecía un periodo excesivo. En esa misma línea, Enrique Gómez criticó el fallo de la Corte, afirmando que este produce un efecto destructor en la sociedad colombiana porque no se trata de decidir sobre el cuerpo de la mujer, se trata de que hay personas que son irresponsables con su sexualidad y afectan otro cuerpo. Y John Milton piensa que el aborto hasta las 24 semanas es una desgracia para Colombia. El resto de candidatos no ha hecho afirmaciones respecto al tema. Y después de este recorrido que hicimos en la Red Nacional de Mujeres, ¿cómo ven las propuestas de los candidatos hacia nosotras? Sin importar quién llegue a la presidencia, desde la Red Nacional de Mujeres haremos veduría a los candidatos para garantizar nuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!